Algo insólito y que no muchas veces ocurre en el mundo del fútbol. Andreo Nanna, el portero del Manchester United, será próximamente protagonista de una escena bastante curiosa y sorprendente. Resulta que este portero camerunés jugará dos partidos en 24 horas. Así como lo escuchan, literalmente acabará un encuentro, se cambiará de ropa y en las próximas horas jugará un nuevo encuentro con distinta indumentaria. Algo totalmente insólito. Resulta que Andreo Nanna emulará una curiosa situación dentro de un campo de juego. Lo que ocurre es que el futbolista jugará dos partidos en 24 horas. Uno con el Manchester United y el otro con la selección de Camerún. No solo volará de arco a arco, sino que también lo hará por arriba de los 10.000 metros de altura. Nanna defenderá los tres palos el domingo 14 de enero contra el Tottenham en Old Trafford por la fecha 21 de la Premier League. Mientras que el lunes 15 asumirá un compromiso frente a Guinea en Costa de Marfil por la Copa Africana de Naciones. Los dos puntos a favor que tiene en relación a la logística son que se trasladará en un vuelo privado con alrededor de 7.000 kilómetros de distancia entre Inglaterra y Costa de Marfil y que entre Reino Unido y África no hay diferencia en horario. Pero sin duda será una completa locura. El día 14, Onanna jugará con el Manchester United y el día 15 con su selección Camerún en la Copa Africana. Sin duda, algo bastante insólito en el mundo del fútbol.